Tú sabes cómo funciona esto. Los medios de comunicación, la universidad, las editoriales, etcétera, están tomados, según los criterios gramscianos y una guerra cultural llevada a cabo durante mucho tiempo, están tomados por esta izquierda que utiliza siempre en su favor los argumentos de la cultura en el sentido más antropológico. Entonces eso o lo contrarrestas o ellos irán ganando y ganando y ganando terreno y lo que hoy te parece inconcebible, pasado mañana te parecerá aceptable y dentro de cinco días te parecerá deseable y dentro de siete días dirás que no se puede vivir sin ello, cosas que hoy piensas esto es intolerable. Eso es lo que hace la izquierda, va dando pasitos y cuando llega a la derecha nunca desanda esos pasitos ni camina hacia otro sitio. Dice, bueno, no desandemos porque no vayan a decir y vamos a gestionar la economía porque nosotros somos mejores gestores. O sea, no se han enterado de que, como dice Cayetana, la gran cuestión es la guerra cultural. ¿Cómo gestiona la economía?